Tan gorrante que tenés el alma de un cachetazo El alma de un cachetazo que va llevando un hachazo en la frente y lo condes De la cabeza a los pies, vestido de luto entero Sos el símbolo canero que va taconeando fuerte Sos la vida y sos la muerte, vestido de milonguero Por vos se fue milonguida de chiclana pa' corriente De chiclana pa' corriente y por vos amargamente lloró su pobre viejita Por tu culpa carmencita quedó chapaleando barro Por vos el rengo navarro se hizo un viaje hasta la tierra Y por vos mi pecho encierra un sentimiento bizarro Sos entre el camantulaje un cacho de mala suerte Un cacho de mala suerte Sos el barbijo de muerte que rubrica el sabalaje Sos el alma del chumaje metida en un bandoneón Sos la furta, la traición, el piropo y el chamuyo Y sos una flor de yuyo que perfuma el corazón Tango lindo que se estira en un bandoneón atorrante En un bandoneón atorrante y que sale agonillante Mientras se baila y se aspira a algo Sos como una tira de prepotencia y de mal Sos lágrima y del andal Sos velorio y cocaína Y sos tristeza de mía Que se clava en un puñal Muchas gracias